Bien, buenos días con todos y con todas y bienvenidos a estos acostumbrados martes de sesiones de coyuntura de este 21 de marzo de 2023, donde participa el equipo EDESCO, pero también participan instituciones amigas, aliadas que trabajan temas relacionados a lo que es el desarrollo, ¿no? La promoción, desarrollo y la participación y ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, esta sesión la hemos denominado Se gestiona los riesgos de desastres porque, como sabemos y vemos todos los días en las noticias, estamos en una situación, digamos, de riesgo, ¿no? No de riesgo, sino de propio desastre, donde por la lluvia, los derrumbes, todo eso está ocasionando complicaciones y deterioro de la infraestructura, ¿no? Y nosotros aquí comenzamos, comentamos sobre algunas preguntas, algunas preocupaciones que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la situación de la política de gestión de riesgos de desastres? ¿Cuál es la situación de la autoridad de reconstrucción con cambios? ¿Hay recursos o no? ¿Cómo se están utilizando los recursos para la gestión de riesgos de desastres? Entonces, recordar un poco si se están cumpliendo o no las funciones del gobierno nacional, regional y local, y sobre todo también la participación de la población en esta, en esta, en la gestión y en la prevención, y sobre todo la relación que debe haber entre defensa civil y las municipalidades y regiones, ¿no? Ahora las municipalidades también están con algunas, este, complicaciones para poder gestionar y poder atender a la población. Y sobre todo, ¿cuáles serían estos mecanismos y alternativas para que se ponga en práctica lo que la ley y la normatividad señalan, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de contar con la pretensia de Pedro Ferradas, que él es sociólogo con maestría en investigación para el desarrollo local, y en los últimos 30 años ha sido director del Centro de Estudios y Prevención de Desastres Pres, también ha sido coordinador de emergencias de Save the Children en Centroamérica y el Caribe, ha sido también gerente de gestión de riesgos y atracción al cambio climático de ITDG, que actualmente es Practical Action, y también es consultor en entidades públicas y organizaciones internacionales y también ha sido autor de varios libros, ¿no? 11 libros que ha hecho él, ¿no? Entonces, te damos la bienvenida, Pedro, este, tienes 30, 40 minutos para tu presentación, tu exposición, y después va a haber un espacio donde podamos escuchar los comentarios y las preguntas para que tú las puedas responder y comentar. Entonces, bienvenido, Pedro, otra vez. Gracias. Muchas gracias. Un gusto de poder compartir con ustedes, ¿no? Bueno, voy a poner en realidad cuatro puntos, ¿no? Uno relacionado con la política y plan nacional de gestión de riesgo, que es un segundo aspecto, ¿cuál es la situación de la gestión de riesgo en el país? El tercer punto es, perdón, sí, es el tema de la reconstrucción con cambio, y finalmente algunas propuestas adicionales, porque parte de lo que voy a exponer a lo largo del de la exposición está en, también incluye algunas propuestas, ¿no? Entonces, la primera parte sobre política nacional, política y plan nacional de gestión de riesgo, señalar que a raíz del año dos mil once, se crea la ley, se crea el sistema nacional de gestión de riesgo, y se empieza la implementación de la política y plan nacional de gestión de riesgo. Desde el año dos mil once, desde el año dos mil doce, se elabora y se aprueba la política y unos meses después, el plan nacional. Recientemente se ha actualizado tanto la política como el plan, ¿no? La política actual va del dos mil veintidós al dos mil cincuenta, y perdón, sí, al dos mil cincuenta, y el plan nacional del dos mil veintidós al dos mil treinta. En el caso de la política nacional de gestión de riesgo, señalo los puntos principales, los objetivos principales, que más o menos nos permiten introducir los temas que vamos a tratar. El mejoramiento, mejorar la comprensión del riesgo de desastres es un primer objetivo. Segundo, mejorar las condiciones de ocupación y uso del territorio. Tercero, mejorar la implementación articulada de la gestión de riesgo en el territorio. Cuarto, fortalecer la incorporación de la gestión de riesgo en la inversión pública y privada. Cinco, asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias o desastres. Y sexto, mejorar la recuperación de la población y los medios de vida afectados por las emergencias o desastres. El plan, a diferencia del plan anterior, que es el nuevo plan de gestión de riesgo dos mil veintidós, dos mil treinta, se inserta de manera clara en lo que es la política nacional de gestión de riesgo y incluye fundamentalmente actividades operativas para cada servicio que deben ser incluidos por las entidades de los tres niveles de gobierno y incluye fichas técnicas para la realización y seguimiento del plan. Los aspectos que considera el plan Ager dos mil veintidós, dos mil treinta es organización y gestión institucional, gobernanza para la implementación, identificación y priorización de inversiones, mecanismo de financiamiento y seguimiento y evaluación que va a ser liderado por la PCM. El segundo punto, que ya es menos descriptivo, son algunas reflexiones sobre la situación de la política de gestión de riesgo. ¿Cuáles son los avances y cuáles son las fortalezas y debilidades? En relación con los avances, tenemos avances en el conocimiento de los peligros y zonificación de la vulnerabilidad por parte de las instituciones científicas. También hay avances en la implementación de sistemas de alerta temprana y hay un proceso de integración aún no acabado de un sistema nacional de alerta temprana. Hay carencia de análisis en la política y en general en la práctica de las instituciones. Hay una carencia de análisis de los procesos que generan los riesgos. Por ejemplo, las dinámicas y características de la ocupación del territorio, el poco uso que se le da a la zonificación existente y que es zonificación que es moderada constantemente. Hay una carencia de evaluaciones de riesgo en los procesos de ocupación de suelos más recientes. Los temas son particularmente dramáticos en el caso de nuevos asentamientos. Solamente para poner un ejemplo, el año pasado estuvimos evaluando los sistemas de agua y saneamiento en una población que es una ciudad realmente en Arequipa, que tiene la segunda población, es la segunda ciudad más poblada de Arequipa. Se llama El Pajonal, ¿no? Y tiene 50.000 habitantes y no hay ni idea de la existencia de peligros o amenazas porque es la ocupación reciente, es producto de las migraciones, el crecimiento de las actividades mineras y agropecuarias y desconocen absolutamente todo lo que es el tema de riesgo, ¿no? Y hay una infraestructura inmensa, ¿no? Que ha sido desarrollada por la misma gente, ¿no? Pero servicios y demás, pero sin conocimiento de riesgo, no hay un solo estudio hecho sobre esto, ¿no? Otro aspecto es que, si bien existen algunas experiencias exitosas, sobre todo a nivel comunitario, estas no son compartidas. Ayer estábamos en un conversatorio del Colegio de Sociólogos, en donde se recordaba la experiencia, se hacía referencia a la experiencia de Chosica y en particular del asentamiento Nicolás de Piérola, que es todo un referente de organización y participación para la reducción de riesgo, pero esto lo desconoce incluso en el mismo Chosica y peor aún a nivel de Lima o a nivel nacional, ¿no? Entonces no hay un aprendizaje desde las experiencias de las comunidades. Un siguiente aspecto es la debilidad o carencia de los procesos de educación y capacitación de la población en relación al manejo de riesgo, ¿no? En el pasado había una mirada desde la comunidad para gestionar los riesgos, o por lo menos para prepararse y responder a emergencias, pero en este momento, la nueva lógica, en estos últimos años, la lógica es no se le ha incluido en las estrategias de educación y capacitación a la misma población, o en el mejor de los casos, se hacen algunos asentamientos vulnerables, unos pocos, en relación con la preparación y respuesta. Un siguiente aspecto que tiene que ver con lo anterior es la carencia de estrategias de comunicación para la gestión de riesgo, ¿no? Recuerdo, todos los países de la región tienen estrategias a este nivel y en el caso del Perú no existe, ¿no? Un ejemplo, sale el funcionario del IGP, de este, de Cenami y otros a hablar sobre los riesgos y cuando en los otros países son los especialistas en gestión de riesgo de las instituciones de gestión de riesgo quienes precisan, señalan, utilizan la información de las entidades, digamos, científicas, pero no son ellas las que comunican, ¿no? Si no, los especialistas en gestión de riesgo. Un otro aspecto que sí es, sí avanzado es la existencia de diplomados y maestrías en las universidades y en el CAEN incluso, dirigida a funcionarios públicos en la su mayor, en la mayoría de los casos responsables de defensa civil, ¿no? También otro aspecto a considerar es el desconocimiento de las autoridades nacionales, regionales y locales sobre la cuestión de riesgo. Mencionábamos en algún momento que existía un, digamos, algunas referencias como la presidenta de la república que habla del fenómeno y la corriente del niño, ¿no? Y bien sabemos que el fenómeno del niño es una cosa y la corriente del niño es otra, pero lo mismo varios funcionarios públicos, ministros y demás hablando de los desastres naturales cuando en el ABC de la gestión de riesgo los desastres no son naturales. Un siguiente aspecto, el limitado avance en un enfoque inclusivo de la gestión de riesgo que tenga en cuenta el análisis de las causas del fondo de los riesgos tienen que ver con la pobreza, la desigualdad, etcétera, y alternativa de solución orientada fundamentalmente a los más pobres y vulnerables como son las comunidades rurales, personas y situaciones de discapacidad, etcétera. Se tiene ciertos avances en esto, por ejemplo, el programa que lidera la PCM frente a la sequía y el friaje, que de ser un proyecto se convierte en un programa permanente, pero atiende un porcentaje muy limitado de las poblaciones vulnerables a la sequía y la sequía sigue siendo marginal en comparación con la magnitud del problema. Un siguiente aspecto tiene que ver con la vivienda. Existen avances en programas de apoyo a la vivienda que incluye en el mejoramiento de viviendas en alto riesgo fundamentalmente por riesgos de sismos estructurales se dan un bono para mejorar estas y el acceso a viviendas en programas de edificación vertical. Pero lo que resulta crítico es que todo ello no, sobre todo en los segundos, no es accesible a los más pobres, ¿no? Otro aspecto a señalar es la ausencia del poder judicial para sancionar la generación de las condiciones de riesgo. O sea, hay responsables de la generación de las condiciones de riesgo. Nosotros desde los años ochenta se ha identificado urbanizaciones hechas por sectores por el sector privado y también aún por el estado de los municipios en donde se ocultan los cauces de los huaycos y se levantan asentamientos o se venden los terrenos, ¿no? Eso no ha sido nunca sancionado. En una oportunidad se hizo la denuncia conjunta con el diario El Comercio y este INDECI y la ONG PREDES cuando estábamos y esta denuncia tiene a estas alturas más o menos treinta y tantos años y nunca se hizo se hizo simplemente quedó en denuncia cambiaron las autoridades del INDECI y no se continuó el proceso y lo que sí continuó fue el el crecimiento de esta estas digamos el crecimiento de la ocupación del territorio en zonas de alto riesgo en este caso en Chosica en un asentamiento o urbanización creada especialmente en ahí, ¿no? Entonces hay y ahora en el caso de Chaclatayo tenemos situaciones similares donde la quebrada de California que afectó el asentamiento Huascarán ha sido ocupada por tanto por programas de vivienda privados digamos por urbanizaciones como por un programa de viviendas estatales ¿no? y previamente desapareció el cauce y en el y lo que ocurrió es que se ha abierto con el huayco nuevamente el cauce ya afectado a la a la población de Huascarán ¿no? Existencia de inversión significativa mediante programas por ejemplo tenemos el Fondes el programa presupuestal y sobre todo reconstrucción con cambios ¿no? Son tres hay otros pero estos son los tres principales el Fondes es para orientado fundamentalmente a gobiernos locales para preparación y respuesta a emergencias el programa presupuestal cero sesenta y ocho que se orienta principalmente a prevención y reducción de riesgo y reconstrucción con cambios que fue concebido para que combine ambas cosas la reconstrucción y la prevención y reducción de riesgo pero se limitó se ha limitado fundamentalmente a la reconstrucción sin prevención y reducción de riesgo en relación al conjunto de la inversión pública si uno lo ve en los programas presupuestales hay fondes hay programas presupuestales cero sesenta y ocho y reconstrucción con cambio pero si uno lo ve en el conjunto con el invierte P lo que encontramos es que aún sigue un marcado sesgo de la gestión reactiva mayoritariamente reactiva preparación respuesta y reconstrucción tienen el ochenta por ciento de la inversión pública en 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 el en el invierte P lo cual está muy por encima de los porcentajes que tienen los otros países de la región que están por el sesenta cincuenta y cinco etcétera nosotros estamos más atrás en ese aspecto ¿no? Y lo que sí es importante en relación con la inversión pública es la creciente participación de los gobiernos locales y regionales en los programas presupuestales en particular del FONDES ¿no? Y en menor grado en reconstrucción aunque última en los últimos años se trató de implicar más a los gobiernos locales de las zonas afectadas Otro aspecto que es importante tener en cuenta sobre la situación de la gestión de riesgo es la debilidad de los seguros y mecanismo de protección financiera tenemos desde hace ya varias décadas el seguro agrario el seguro agrario catastrófico que es un seguro que hoy día existe en todos los países de la región andina tuve estuve trabajando un poco en una consultoría el año pasado sobre eso y todos tienen este seguros agrarios pero estos han evolucionado en el caso del Perú el seguro agrario sigue funcionando casi como cuando empezó la única objeción que se le ha hecho fue una iniciativa en el congreso hace unos tres años en donde se hizo una evaluación de cuánto ganaban las empresas de seguro y cuándo llegaba realmente a la población ¿no? y entonces desde la creación del seguro hasta el momento se estimaban alrededor de 70 75% de ganancias para las empresas de seguro y lo que realmente había beneficiado de la población era alrededor del 20 25% de la de lo que el Estado invertía en estos seguros ¿no? entonces ese es un tema también crítico el problema de la calidad de inversión pública y ausencia de mecanismos de evaluación hace algunos años estuvimos una reunión de la del MEF en donde se digamos uno de los problemas que advertíamos era que había un sesgo muy grande en en la en digamos promover y dar y dar seguimiento al y la inversión pública en términos de gasto de ejecución del gasto pero no había mecanismos suficientes de evaluación de la calidad de ese gasto ¿no? y esto continúa dramáticamente y en parte son los problemas que estamos viendo en este en la crisis actual ¿no? hay hay que destacar que existen experiencias de otros países y una hay un texto pero también este hemos tenido conversaciones con el actual responsable de la gestión de riesgos en Colombia que participó en el equipo que hicimos la evaluación para la CAM y él de este y encontramos digamos incluso publicaciones sobre este infraestructura resiliente que incluían mecanismos de evaluación de las obras hechas para reducir los riesgos de desastres que se hace periódicamente y que permite validar o mejorar las dichas obras en el caso de carretera por ejemplo se mide anualmente cuál es el porcentaje de cuántas interrupciones de carretera han han ocurrido en tal lugar que ha sido en tal carretera que ha sido construida o reconstruida y se tiene que se saca se compara con lo que ocurría antes si hay mejoras este se considera que esta es una obra adecuada resiliente y si no este no se vuelve a contratar a los a los ejecutores o a los diseñadores según el caso entonces hay varios mecanismos que han permitido mejorar incluso en el caso de la vivienda también hay programas de infraestructura resiliente otro aspecto que no tenemos que hay un limitado avance que ya ustedes habían mencionado es el limitado avance de la gestión de riesgo de las municipalidades y gobiernos regionales ¿no? Esto es este un tema particularmente crítico y yo tiendo asociarlo entre otras cosas a la inexistencia de la gestión de riesgo y de también el tema de cambio climático de las leyes orgánicas de municipales y gobiernos regionales no hay ninguna iniciativa de modificar estas leyes orgánicas porque es muy complejo el hacerlo supone una mayoría digamos importante este de en el congreso para aprobar estas modificaciones mayoría calificada le denominan y no se ha tocado entonces existe la paradoja de que estamos ante un sistema nacional de gestión de riesgo pero de acuerdo a la ley municipal y de gobiernos regionales tenemos un sistema municipal y un sistema regional de defensa civil todavía y el tema de entonces las obligaciones y las normas están orientadas en estas leyes orgánicas a la defensa civil y preparación y respuesta un otro aspecto que este que ya lo he adelantado es la insuficiente complementaridad entre la gestión de riesgo y la gestión ante el cambio climático esto es un aspecto clave ya muchos países están modificando esto porque no es posible tener o no es recomendable tener por un lado la gestión de riesgo y el otro la adaptación al cambio climático y sobre todo en lo que es el tema de los riesgos asociados a la variabilidad climática extrema sin embargo nosotros tenemos una institucionalidad de gestión de riesgo y otra sobre el cambio climático que es muy débil que la tiene el ministerio que es sectorial que la tiene básicamente este el ministerio del ambiente la lidera entonces ese es un aspecto que tiene que revisarse o por lo menos en la mayoría de los países ya se están haciendo los ajustes y es algo más integrado el otro aspecto es el debilitamiento del liderazgo nacional del sistema nacional de gestión de riesgo o sea en el momento de la ley en el año 2011 se había una secretaría de gestión de riesgo de directamente que reportaba directamente a la presidencia del consejo ministro hoy día se ha bajado desde el año 2018 si no me equivoco se ha bajado la ahora lo que se tiene es una oficina que depende del viceministerio de gestión territorial quien ve los asuntos de gestión de riesgo tiene un equipo muy pequeño y el presupuesto de instituciones como INDES y CENEPERS hoy día dependen del ministerio de defensa entonces se ha debilitado ese liderazgo se ha fragmentado y como vemos las instituciones digamos que especializadas en la gestión de riesgo tienen un limitado protagonismo y finalmente señalaría el aumento significativo de las posiciones de vulnerabilidad en el país que nosotros que creo que es bastante visible ahora voy a pasar al tercer aspecto que es la situación de la autoridad de la reconstrucción con cambios más breve y finalmente algunas sugerencias de propuestas tradicionales en relación con la situación de la reconstrucción con cambio quería empezar señalando que el diseño inicial de reconstrucción con cambio tenía un plazo de tres años es decir en tres años se iban a gastar veinticinco mil millones de soles ¿no? sin embargo en el debate participamos varias instituciones se objetó esto se señaló que en ningún país se había hecho una reconstrucción en tres años y menos cuando se pretendían cambios sustantivos unas una segunda cosa que se planteó en ese momento que si fue incorporada por lo menos probablemente era que el cambio debería estar en un enfoque territorial y de cuencas de la de la gestión de riesgo porque en lugar de digamos este tratar de proteger solamente el asentamiento la ciudad o los o los cultivos que directamente podían ser afectados por una lluvia de nación o huaico lo que había que hacer era tener una estrategia integral en la cuenca para poder reducir los riesgos captando agua digamos de las lluvias en las partes altas medias y canalizando adecuadamente los digamos los huaicos y los ríos ¿no? y estos existían experiencias muy importantes tal vez la más conocida en la región es la experiencia ecuatoriana donde en el año dos mil diecisiete cuando nosotros estábamos sufriendo los grandes estragos del mal llamado niño costero ocurre que en el vecino país no hubo ninguna afectación en aquellas cuencas donde se ejecutaron las obras de gestión integral no solamente de riesgo de con una perspectiva de cuenca sino de programas de reforestación y de este almacenamiento y de riego de agua que fueron hechas por los chinos ¿no? en el caso de Ecuador y fue un programa altamente exitoso y hasta ahora es un referente y un ejemplo en muchos países ¿no? y en nosotros no digamos se puso en el en la estrategia en el plan de reconstrucción con cambio pero demoró muchísimo el tratar de conseguir este personas especialistas o empresas que pudieran hacer estos estas propuestas integrales ¿no? y no se recurrió para nada a la experiencia o al aprendizaje la experiencia tenida en Ecuador en este caso que hubiera sido un atajo interesante ¿no? Otro aspecto crítico en la reconstrucción con cambio tuvo que ver con el cambio de responsables o sea cada gobierno y hemos tenido gobiernos muy breves suponía prácticamente el cambio de los responsables de la reconstrucción con cambio y muchas veces el responsable se iba con los funcionarios que más relevantes en reconstrucción con cambio entonces se convirtió en un permanente volver a empezar ¿no? Otro aspecto que este ya hemos mencionado en el en general en el sistema pero también de gestión de riesgo pero también con mayor razón en reconstrucción con cambio es que el énfasis estuvo centrado fundamentalmente en el gasto y no en la calidad del gasto ¿no? Hubo una se 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 este era un aspecto y lo que se invirtió fue fundamental para reconstruir la infraestructura dañada pero se incorporaron medidas adecuadas de reducción de riesgo otro aspecto relacionado con la reconstrucción con el programa de reconstrucción con cambio es la limitada la limitada incorporación de especialistas de gestión de riesgo lo que se hizo fue convocar a gestores especializados en inversión pública para y buscar acelerar rápidamente acelerar los procesos de inversión porque estaban trabados por lo complejo que es el sistema de inversión pública se estimaba que se necesitaba entre seis meses y un año para poder invertir diseñar y ser aprobados los proyectos de inversión en reconstrucción es decir recién a los seis meses o al año se podían iniciar las obras según el caso entonces eso se trató de enfrentar y para enfrentarse utilizaron varios mecanismos inicialmente reducir las condiciones digamos los pasos de los requisitos de la inversión pública y entonces se eliminó en un momento los estudios de factibilidad y se entraron directamente fusionando el diseño el diseño del proyecto con incluso en otro momento no se terminaba el diseño ya se empezaba a ejecutar el proyecto porque se considera que parte de esto podía hacerse entonces había una expectativa muy grande a gastar y apresurarse en el gasto público y la solución final la encontraron en los convenios gobierno gobierno que como se ha señalado se ha advertido ha significado este digamos este grandes utilidades para los intermediarios porque lo que hicieron las empresas inglesas es la empresa británica es contratar y subcontratar a empresas peruanas y ellos ganaban las comisiones respectivas y los peruanos subcontrataban otras empresas que ejecutaban el gasto entonces todo el mecanismo que pretendía acelerar la ejecución del gasto fue tremendamente ineficiente ¿no? Un aspecto también característico de la autoridad de la reconstrucción con cambios que como hemos señalado estaba más centrado en la gestión del gasto o por lo menos de gestión inicial lo que usa el gasto público en sí mismo es que no participaban las entidades responsables de la reconstrucción de acuerdo a la ley de gestión de riesgo el CENEPRE tiene esa responsabilidad es quien debe es la institución técnica especializada digamos responsable de los procesos de reconstrucción y tuvo un papel marginal otro aspecto del reconstrucción con cambio fue la limitada inclusión de aportes de instituciones regionales ¿no? o sea hay un gran potencial de en las regiones que no fue contemplado las universidades los colegios profesionales en las ONG incluso funcionarios públicos del del gobierno regional o municipal fueron de alguna manera poco implicados ¿no? por decir peor aún no fueron invitados ya he mencionado también otro aspecto que tiene que con el que no se tuvo en cuenta experiencia de otros países y se empezó de cero se cometieron muchos errores pero no se aprendió de lo que ya se había avanzado en el proceso de reconstrucción exitosos y otro y finalmente un aspecto relevante del que fue objetado desde el principio porque no fue incorporado el las estrategias de recuperación de las de los afectados ¿no? entonces se hizo mucho reconstrucción de infraestructura pero no se promovieron mecanismos suficientes de recuperación de los productores de las familias damnificadas etcétera ¿no? bueno esto es básicamente el punto final tengo algunas como este recomendaciones adicional algunas propuestas adicionales que paso a señalar unas cuantas una propuesta inicial es que considero que se debe propiciar un debate para generar cambios en las leyes orgánicas de municipalidades y gobiernos regionales que posibiliten la inclusión de la gestión de riesgo y lo relativo al cambio climático el debate es importante que no se logre de inmediato el cambio de las leyes orgánicas permitiría una mayor implicancia de las asociaciones municipalidades de gobiernos regionales y el debate que implica justamente lo que tienen que ver con la con la gobernabilidad local y regional un segundo aspecto es que creo que ya se ha reiterado bastante en otras presentaciones es que las estrategias integrales deben estar listas al inicio de los procesos de reconstrucción y no al final de los mismos y esto es algo que nos llama la atención porque si uno ve estas estrategias integrales de manejo de los riesgos desastres se pueden hacer independientemente de la ocurrencia de nuevos desastres de inundaciones huaicos etcétera y creo que en el futuro debería ser un programa permanente para diseñar estas estrategias como ocurre en Colombia que el programa de reconstrucción se convirtió después del año 2010 fue las las lluvias intensas y desde que generaron los desastres a raíz de la niña del año 2010 se tuvo alrededor de cinco años de reconstrucción y después el programa de reconstrucción se convirtió en un programa de adaptación y está orientado fundamentalmente a reducción de riesgo con una perspectiva integral de Cuenca ¿no? Otro aspecto que este que es muy importante fortalecer el liderazgo e influencia de entidades especializadas CENEPRE colegios profesionales universidades etcétera de la reconstrucción un aspecto también que me parece crítico es la descentralización de las decisiones para la gestión de riesgo he encontrado el Perú como uno creo que es el único país de la región donde los gobiernos regionales y locales no pueden declarar la emergencia o no se atreven a declarar la emergencia porque la ley es ambigua y podrían hacerlo de hecho existen algunas experiencias a ese nivel declarar la emergencia permitiría el uso de los recursos presupuestales del gobierno regional y municipal para atender esta es un caso y si la declara la emergencia el gobierno central asigna recursos adicionales otro aspecto ya faltan dos un solo plan de gestión de riesgo que incluya todos los procesos y que priorice la participación e inclusión existen cada gobierno local requiere le exigen siete ocho y a veces nueve planes de gestión de riesgo y son planes articulados entre sí el tener un solo plan podría ser algo relevante y vincularlo con los planes de desarrollo obviamente esto implicaría la recuperación de los medios de vida también en los procesos de reconstrucción ¿no? Otros aspectos perdón me quedé un poquito es la inclusión de programas de vivienda que mejoren la calidad en los procesos de autoconstrucción o sea esto permitirá el acceso al sector el trabajar apoyando y mejorando los procesos de autoconstrucción otro aspecto que señalo es compensación económica de los responsables en la generación de riesgo urbanizadoras o autoridades nadie sanciona nadie es responsable y nadie paga por los los daños ¿no? mayor implicación para ello de las fiscalías ante los delitos que generan condiciones de riesgo otro aspecto que mencionaría es el aseguramiento municipal hay experiencias exitosas en otros países que las municipalidades aseguran de ante posibles riesgos de inundaciones de este de desastre general sísmico eh la municipalidad asegura toda la población ¿no? y en caso de afectación este el seguro paga buena parte de esto y esto incrementa un poco los costos de que tiene que pagar el usuario en las municipalidades ¿no? el otro aspecto que también que vinculado al aseguramiento es el reactivar el proceso de transferencia de riesgo ante fenómeno del niño o sea este era uno de los acuerdos de la alianza para el pacífico que ahora no hay tal alianza pero que permitía eh se había avanzado en un acuerdo y y algunos pasos técnicos para contar con un seguro ante el fenómeno del niño que permitía al gobierno peruano y bueno a todos los gobiernos de la alianza del pacífico contar con recursos de en caso de que ocurriera un fenómeno del niño ¿no? también en vinculado con esto los programas de reasentamiento de poblaciones damnificadas mediante servicios fondos para materiales y accesibilidad técnica ¿no? bueno voy a quedar ahí hay algunas otras cositas más pero quería creo que el tiempo se ha vencido bueno gracias no gracias a ti este Pedro por por habernos este mostrado ¿no? cuál es la situación de la política actual de gestión de riego sobre todo las observaciones que haces sobre todo también estas propuestas ¿no? que como dices tú que deberían ser parte de la agenda ¿no? del debate ¿no? de y bueno debió ser también parte de la agenda del debate electoral regional y local cosa que que no se ha trabajado mucho y que mayormente cuando hay estos estos episodios este es donde recién nos acordamos bueno sobre todo las autoridades se acuerdan ¿no? de lo importante trabaja la prevención ¿no? entonces toca el momento de los comentarios de la pregunta de las y los participantes de esta sesión entonces les pedimos que puedan este levantar su mano para poder ahí está Ariela empezamos con Ariela sí porque no tengo la manito esa bueno Pedro gracias por tu presentación yo tenía dos pequeños aspectos que los has mencionado a lo largo de tu exposición una mencionaste que en Ecuador cuando se dio el fenómeno del niño en Ecuador no sucedieron digamos no hubo el mismo impacto catastrófico que sí hubo en el Perú y dijiste también que los chinos las empresas chinas habían hecho habían participado básicamente en la construcción de esa infraestructura en caso de estos fenómenos y en el Perú más bien participaron empresas británicas que subcontrataron a empresas nacionales entonces la pregunta es ¿no es bueno que una empresa subcontrate a empresas nacionales para un poco cuando se habla de eslabonamientos productivos internos digamos subcontraten empresas locales? Esto es una pregunta porque quizás los chinos también hacen esto de subcontratar para no romper los eslabonamientos productivos y que todo lo compran de afuera o todo lo traen de afuera y no contratan nada dentro esa es una pregunta y la segunda es mencionaste la alianza del pacífico al final que había una suerte de seguro digamos que ese tipo de iniciativas se pueden tener también en el marco de la comunidad andina o sea no tiene nada de particular ¿no? el hecho de que sea el marquito digamos la alianza del pacífico porque la alianza del pacífico tiene está muy como nombrada pero lo que tiene son programas de cooperación de residuos de basura de intercambio de becas o sea lo puedes hacer en cualquier otra entidad esas son mis dos preguntas gracias gracias Ariel ahí vamos la pregunta y comentario de Mario Solesi y de ahí ya esperamos tus comentarios Pedro Mario muchas gracias quería preguntarle al señor Ferrada sobre dos aspectos uno ¿qué pasa con la ley de acondicionamiento territorial y todo el planteamiento nacional de acondicionamiento territorial que desde mi perspectiva es más bien el marco del sustento territorial para no sólo el manejo de riesgos sino de desarrollo de cuencas desarrollo de centros urbanos conexión de flujos y zonas importantes de articulación en el país y por el otro lado sería interesante saber qué cosa buena se ha hecho porque la exposición que yo he escuchado es que todas son críticas y las recomendaciones las veo bien generales o bien en el marco legal ¿qué puede hacerse ya? ¿y por qué se han hecho tan mal las cosas? ¿qué cosa todo ha sido malo? ¿hay algo que se ha hecho bien? muchas gracias ya Pedro ahora sí ya bueno empiezo por lo de los elaguanamientos bueno una de las cosas que analizamos era que creo que fue con Alan Label que en una reunión hace poco en la red de estudios sociales y es que las expedicias más exitosas de gestión de riesgo están en la incorporación de la gestión de riesgo en la construcción de los grandes proyectos de desarrollo en este caso lo que hizo el gobierno este ecuatoriano fue este diseñar un sistema de riego al cual se incorporaron mecanismos que reducen los riesgos de desastres entonces la inversión principal digamos o el el objetivo principal era mejorar los sistemas de riesgo hacerlos hacer una mejor integral en las cuencas y esto permitía de paso reducir significativamente los riesgos el proceso de digamos de gestión de ese proyecto tuvo también fallas iniciales que fueron corregidas ¿no? Recuerdo que dos empresas chinas fueron sacadas o excluidas porque no cumplían adecuadamente con lo que se planteaba y si había un eslabonamiento el tema del eslabonamiento debe darse pero la diferencia está en que el eslabonamiento se entiende cuando hay algo que aportar en los distintos digamos momentos del eslabonamiento pero lo que ha ocurrido en los casos de Perú es que se contrata una una empresa en este caso la entidad de gobierno a gobierno y ellos tienen una comisión pero ellos digamos cumplen parcialmente una función no se les exigió tener el liderazgo correspondiente incluso hay algunas parte de las funciones las terminó asumiendo reconstrucción con cambio de la misma entidad y la transferencia a otros de funciones y actividades a otros a otras instancias y empresas en algunos casos simplemente era cobrar una comisión y no ejecutar ni dar un seguimiento adecuado a lo que se estaba ejecutando entonces se hablan de de tercerización así como se hace en muchos casos que no es lo mismo que el abonamiento ¿no? Entonces esa es la preocupación principal ya en relación con el tema de señalado por Mario este sí hay una preocupación estamos discutiendo esto de que deberíamos no solamente tener una ley sino un sistema de ordenamiento territorial ¿no? que tal vez es parte de la respuesta yo no no me atrevería a profundizar ahí porque no he conocido mucho más sobre esto pero en la práctica la experiencia vista desde las este desde digamos desde la gestión de riesgo digamos de las experiencias en los procesos y demás de gestión de riesgo es que el ordenamiento territorial no se plasma no tiene la fuerza suficiente para su implementación decían en en un debate ayer que lo que necesita es convertir la ley en un en un tener un mecanismo que permita realmente que el ordenamiento territorial exista no como tal en relación con las cosas que se hicieron mal porque todo se hizo mal etcétera yo creo que el el intento de o sea uno puede cejar y sacar algunas cosas que que creo que sí significaron avances ¿no? un primer avance fue el por lo menos incorporar este el darle cierto espacio a lo que es este la estrategia de integral de manejo de riesgos en las cuentas hidrográficas hizo un avance antes no no teníamos ese tipo de reconstrucción ¿no? un segundo aspecto que tal vez por el tiempo no lo mencioné es que el este los estudios sobre este este para de sistema de drenaje en las ciudades que se hicieron los estudios y los proyectos esto fue un avance antes no no todavía pero lamentablemente la ejecución ha sido muy parcial por eso no en parte no la mencioné y también están en preso en pleno proceso de evaluación porque desde Piura nos plantean cómo algunos de estos sistemas han colapsado o han tenido un efecto inverso sobre todo para proteger en este caso el megaplaza que fue inundado este el sistema lo que hizo el sistema de drenaje que cuando creció río se metió en sentido inverso el megaplaza entonces hay cosas ahí pero lo que creo que es un avance es el ya plantearse ese tipo de soluciones en relación con el tema de de la reconstrucción con cambio yo diría que también han habido esfuerzos parciales en este momento más y en otro menos de implicar más a los gobiernos locales y regionales cuando sobre todo cuando la cosa estaba complicada ¿no? y en relación al sistema nacional de gestión de riesgo el cambio de pasar de una gestión reactiva centrada en la preparación respuesta y reconstrucción a una también priorizar la prevención y reducción de riesgo por lo menos en la ley y en los procesos es un avance aunque lamentablemente esto cuesta todavía muchísimo hacerlo ¿no? entonces yo diría que esas son algunas cosas que destacaría ¿no? Gracias Pedro han pedido la palabra Yolanda Rojo y después Pilar Arroyo tienen la palabra Yolanda Sí buenos días muchas gracias yo tenía como dos preguntas gracias por la presentación qué pena que salió una vinculada a estas cuánto y en qué medida alguna de estas experiencias que nos ha presentado el compañero han tomado en cuenta o han tenido como característica una gestión participativa ¿no? en la que hayan participado las organizaciones sociales las organizaciones de las comunidades ¿no? y en aquellos territorios en donde han sido afectados directamente pueblos originarios si se ha establecido un diálogo intercultural desde las prácticas también de nuestros pueblos originarios y la segunda pregunta es si desde estas prácticas que se han presentado estas experiencias esta revisión de medidas de política que se han revisado en relación con relación al país y a los países de la región se ha tomado en cuenta el enfoque de género es decir se ha hecho un análisis del impacto diferenciado de estos desastres que tenemos estos fenómenos y del desastre ocasionado precisamente por la improvisación y la falta de medidas efectivas de prevención el impacto diferenciado en mujeres y hombres ¿no? las mujeres sufrimos las niñas y mujeres sufrimos de manera particular estas situaciones porque somos las cuidadoras de la vida las que tenemos que de donde sea acceder al recurso del agua sin lo cual es imposible cuidar la vida ¿no? gracias Pilar sí gracias Perico yo tengo tres preguntas la primera es he visto que los medios de comunicación han enfatizado mucho más bien el factor corrupción pero lo que deduzco de tu intervención es que el problema con reconstrucción con cambios no ha sido corrupción sino el haber priorizado la reconstrucción de la infraestructura dañada y no tanto la prevención como sería encauzamiento de río etcétera mi segunda pregunta tiene que ver tú has enfatizado que Ecuador y Colombia gestionan mejor los riesgos ¿no? y entonces mi duda es si esto tiene que ver con el hecho de que en el Perú por lo menos eso he escuchado hay demasiados trámites burocráticos para poder llegar a plasmar una obra y en otros países tal vez no sea así se supone que estos trámites burocráticos son para evitar la corrupción pero sabemos que los corruptos son los mejores expertos en bypasear estos trámites entonces quería aquí que me comentara si el factor burocracia también ha incidido en los resultados y la tercera y última tiene que ver no sé cómo llamarle con la cultura de la población pero yo siempre he visto que la población peruana en general atraviesa todos los sectores sociales no tiene cultura de prevención y más bien ve los temas de prevención como algo fruto del miedo o de la falta de confianza en Dios etcétera entonces mi pregunta es si en estos otros países que tú has mencionado Ecuador y Colombia no es cierto hay una cultura de prevención distinta yo diría que en la población peruana hay una ausencia total y también una sub pregunta dentro de esta disculpa es si la autoridad de reconstrucción con cambios ha tratado de incidir en este aspecto que depende más de digamos cambios culturales gracias Pedro ok el tema de inclusión este no aparece explícitamente en el digamos en el programa de reconstrucción pero sí en la política nacional y en la última plan nacional de gestión de riesgo esto en relación con lo macro lo que ocurre es que en las experiencias relativamente recientes han han existido iniciativas más sesgadas al tema de género y de inclusión de personas en situación de discapacidad que en lo relacionado con los pueblos originarios en relación con los pueblos originarios este recuerdo que se evaluó la experiencia del terremoto en la Amazonía que fue hace algunos años eh que fue eh un terremoto de magnitud más de ocho de magnitud y que afectó eh básicamente la zona amazónica entonces se cuestionó el IDC cuestionaban un poco la falta de inclusión de las comunidades y la dificultad y poco interés de llegar a evaluar la afectación de del terremoto en estas comunidades ¿no? con el argumento de que sus viviendas eran precarias y que ya ellos las iban a iban a resolver el problema y se centraron fundamentalmente en las ciudades o centros poblados con mayor población ¿no? eh entonces ese es un tema crítico hay una serie de iniciativas sobre eh para incorporar en la gestión de riesgo eh la participación de las comunidades originarias y se han hecho algunos debates pero básicamente desde la sociedad civil en relación con el tema de de género eh también si bien está explicitado en la en la ley en la política en los planes y demás este más bien en la práctica se han tenido experiencias importantes pero con un sesgo tradicional de la participación de las mujeres pero que se logró revertir de alguna manera parte de ello estoy pensando estoy recordando eh el terreno digamos la las las inundaciones del dos mil diecisiete en ICA y el rol que cumplió eh que cumplió la Federación de Mujeres de ICA en donde se empezó a trabajar fuertemente para incorporar eh la gestión de riesgo en las organizaciones mujeres la mayoría eran comunidades populares pero donde se debatió fuertemente el tema de eh digamos la diferencia de afectación entre mujeres y hombres y la necesidad de incorporar eh dentro de las políticas de gestión de riesgo este y dentro de la respuesta la tensión específica de la situación de la mujer ¿no? Y finalmente en la también creo que fue en esa experiencia última del dos mil diecisiete el trabajo con los productores este eh artesanas en Piura que fue una organización básicamente liderada por mujeres quienes debatieron y trabajaron esto de recuperación de los medios de vida pero eh con un énfasis también fuerte en la participación de la mujer incluso sacaron algunas propuestas que fueron llevadas al gobierno regional o sea desde la sociedad civil hay bastante de esto ¿no? Esto en relación con la la pregunta y lo de inclusión de derechos del tema de personas en situación de discapacidad hay una red de ONGs que trabaja esto y ha propuesto a través de la mesa de conservación y la y a la PSM eh la propuesta ha propuesto medidas para incorporar en la política y en el plan y se han incorporado ¿no? Explícitamente lo que esta red de ONGs eh especializadas en la inclusión de personas en situación de discapacidad ha hecho ¿no? En relación a la las preguntas de Pilar este yo diría que el el tema de corrupción podría eh no 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 es un tema probable o digamos comprobable yo no no creo que eh baste en la manera como está siendo tratado por los medios de comunicación que porque se puso el chaleco porque hizo tal o cual gasto eh esto es el escándalo ¿no? Creo que debe haber una evaluación más seria de del del tema y creo que no está nuestro alcance a hacerla en este momento eso le corresponde a las instituciones eh en un momento eh o sea yo entiendo que la Contraloría y la Defensoría del Pueblo tienen un rol ahí importante y han venido actuando este en la Mesa de Conservación y Lucha contra la Pobreza por lo menos al inicio del proceso de reconstrucción con cambios teníamos reuniones periódicas donde se levanta se alcanzaban los informes de estas instituciones ¿no? y la cosa eh tenían alguna falla pero sobre todo la cosa había un buen seguimiento y se mejoraba la la gestión ¿no? eh sí como el estoy de acuerdo en el tema de la este que planteas del de que bueno lo que yo también señalé de del énfasis en la reconstrucción física y y la falta de una perspectiva integral que como vuelvo a repetir a señalar viéndolo ya retrospectivamente es un problema que viene de atrás es decir no idealmente no le no le correspondería a un proceso de reconstrucción tener esos enfoques integrales esos enfoques integrales deberían ser parte de una política de desarrollo nacional y en donde tú uno lo que hace es enmarca dentro de estos enfoques integrales los procesos de reconstrucción pero ante la ausencia de estos enfoques integrales y estos planes maestros como le están llamando ahora tenía que meterse en reconstrucción con cambios entonces es y tú creo que hiciste un tercer punto se me fue la memoria no sé era el segundo punto era la burocracia y el tercer punto era la cultura en la opinión pública de que no hay cultura de prevención ya sí el tema de la digamos de la burocracia de los procesos es un tema de largo aliento yo creo que se hicieron esfuerzos así inusitados pero este estamos atrapados en un sistema de inversión pública muy complicado y que tiene que ver también con el temor de ante pues hay demasiados mecanismos candados y hace que incluso los gobiernos locales y regionales de a veces inhiban de invertir o de asumir algunas responsabilidades con el temor de que puedan ser complicados en procesos judiciales qué sé yo ¿no? entonces es un tema que creo que no es particular del proceso de de reconstrucción sino en general de la gestión pública ¿no? el local y el regional y eso hay que revisarlo pero creo que globalmente ¿no? y en relación con los temas de cultura de prevención si es un es es complicado porque no podemos uniformizar la cultura de de prevención digamos así ¿no? eh quienes tienen comillas más cultura de prevención son aquellos que tienen experiencias continuas de desastres o situaciones de riesgo de desastres ¿no? entonces digamos Chosica por ejemplo es una zona donde hay muchas experiencias y mucha eh digamos aprendizaje que se hace ¿no? yo recuerdo que muchos años ahí y este cuando llegamos cada vez que había que empezaba la temporada de lluvia iban los periodistas y los dirigentes lo que hacían eran este pedir este ayuda humanitaria ¿no? para atender las emergencias agua alimentos y demás después de años de trabajo ahí lo que uno encuentra es que ellos aprendieron que era la oportunidad para reducir los riesgos y demandar al estado la reducción de riesgos ¿no? entonces con predes y otras instituciones este se se elaboraron propuestas que tienen que ver con el encauzamiento de los huaycos la la zonificación de de uso del territorio ahí y este medidas para mitigar la velocidad de los flujos y retener los materiales de las partes altas que originalmente se hacían con muros transversales al cauce y que posteriormente en justamente a raíz de de la emergencia en dos mil diecisiete del ante el anuncio del fenómeno del niño en dos mil dieciséis se empezaron a instalar los primeros sistemas de son este como redes de metálicas que retienen también los flujos en las partes altas y medias entonces eso se ha hecho en Chosica y la gente de Chosica sabe también por experiencia que hay que alejarse un poco más de los causas pero eso se tuvo que aprender yo recuerdo aunque es un poco antiguo cuando me contrató fui a hacer un estudio sobre el agua en Chosica porque había llegado la cooperación japonesa y estaba instalando este construyendo reservorios haciendo varias medidas y entonces tuvimos una reunión y yo le pregunto al funcionario japonés por qué habían puesto el reservorio en ese lugar que era en el cauce del huaico en Chosica en el pueblo joven Nicolás de Piero en Chosica y la respuesta del funcionario fue muy sencillo me dice nosotros sabemos que el lugar más seguro es la escuela y ahí había una escuela en el cauce del huaico entonces por eso pusieron el reservorio y entonces ese tipo de cuestiones son las que han hecho que por lo menos en un laboratorio vivencial que es Chosica se aprenda muchísimo y la gente sepa qué hacer la gente sabe cómo organizarse cómo responder cómo ir a las partes altas cómo alejarse del cauce del huaico y cómo proteger cada vez más sus viviendas y no ocupar las zonas de más de riesgo no es un modelo ideal total porque esto digamos es el aprendizaje de quienes tienen 20 hasta 30 años en la zona pero los nuevos asentamientos en las partes altas son digamos un laboratorio de riesgo o sea de todo lo contrario y que han sido hechos con una manipulación terrible de los gobiernos locales o sea se da en toda la cuenca de Rima pero sobre todo en Chosica y en partes de Chaclacayo que los gobiernos este los pobladores invaden y apoyados por el digamos el gobierno provincial del gobierno Guarochirí ¿no? la municipalidad de Guarochirí agarra y y apoya las invasiones en las partes altas de Chosica y demás porque son terrenos no delimitados y entonces cuando y les pone algunos servicios la municipalidad de Guarochirí y cuando ocurren las elecciones los pobladores en Guarochirí el alcalde de Guarochirí tiene la mayor votación en las zonas de Chosica alta ¿no? por ejemplo son cantidad de pobladores que votan se han inscrito como si fueran pobladores de Guarochirí ¿no? entonces el tema está mezclado ahí y el otro aspecto también crítico es este que la gente en no tiene eh eh manejo de la digamos institucional de para evitar denunciar a las empresas que están especulando con los con los terrenos ¿no? o sea estas urbanizaciones el gran desastre en Chosica el año ochenta y siete que algunos hablan de quinientas viviendas destruidas este fue sobre el ochenta por ciento fueron urbanizaciones entonces compraron su terreno que estaba legalmente saneado ¿no? y están igual sí entonces ese me emocioné un poco por Chosica disculpe no yo antes que se animen a a a a las otras preguntas yo estaba con algunas preocupaciones que tienen que ver con todo lo que trabajamos ¿no? es este tema de involucramiento de gobierno de los de los gobiernos locales y regionales ¿no? pues tú planteabas claro que sería importante poder precisar su involucramiento en en el cambio de la ley orgánica de gobiernos regionales y la ley orgánica de municipalidades pero eso es cuán viable puede darse eso ¿no? porque se supone que el alcalde o este el gobernador o gobernadores regionales son digamos los que lideran todo lo que es defensa civil pero en la práctica vemos que solamente ven lo de defensa civil no ven lo de prevención de riesgo entonces ahí me preguntaba claro qué hacer qué podemos hacer o por dónde tenemos que ir para que los gobiernos regionales y locales como decía un compañero de trabajo dejen de verse como víctimas del desastre y puedan ser digamos y que se vean como las personas o las autoridades que tienen que resolver y tienen que ver el tema de la prevención y la atención lo segundo también tú comentabas algo muy importante este tema de cómo relacionar lo de gestión de riesgo con cambio climático entonces ahí también la pregunta es claro eso es importante pero vemos en nuestro país las cosas importantes nunca se toman en cuenta y cómo hacerlo ¿no? y lo tercero perdón ahí es este tema de los planes de desarrollo concertados ustedes deben acordarse de que supuestamente en el año pasado era un momento donde casi todos estaban haciendo la actualización de los planes de desarrollo concertados y ese plan había sacado una guía ¿no? y en la guía señalaban que tiene que trabajarse con un enfoque de gestión de riesgo de desastre ¿no? tú tienes alguna información si se ha tomado en cuenta ¿no? porque eso es por la zona urbana pero la zona rural también es complicado porque bueno donde se instalan las viviendas donde puedan pero sobre todo también mirando este tema de la minería ilegal entonces hay varias cosas que se cruzan a ver si me puedes comentar sobre eso gracias comento nomás o hay alguien más sí ya eh empiezo por lo final eh los planes de desarrollo concertado eh en las zonas urbanas la experiencia en que en que trabajamos fue a nivel de Lima metropolitana pero este se cuestionaba o sea fue muy difícil propiciar la participación de la población en los planes de desarrollo concertado se hicieron eventos eh en varias gestiones municipales me acuerdo el alcaldesa de Lima también eh donde eh existía un nivel de participación pero siempre había el sentimiento de que esto podía mejorar o sea creo que era un eh un buen este principio pero que necesitaba ser reforzado y no ha sido suficientemente reforzado eh en los años siguientes ¿no? en los últimos años por lo menos eh ¿me podía repetir por favor las otras preguntas los temas para lo otro era que es tan viable es que se pueda este tema de involucrar los bienes locales con con solamente con el cambio de la ley orgánica de los bienes locales porque eso yo veo que no podría salir tan rápido pero qué hacer o por dónde debemos ir para que se involucren más los gobiernos regionales y locales y dejen de verse como damnificados sino como también responsables de que esto pueda mejorarse ¿no? por ahí era mi comentario ¿no? Sí, bueno existieron algunas iniciativas estoy recordando creo que fue por el terremoto de de Ica este se se trató de impulsar las acciones de municipalidades en en determinados territorios ¿no? o sea a nivel de cuencas a nivel de digamos este también en 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 las en la costa que se yo y entonces la idea básica era que las municipalidades que tenían en su conjunto habían municipalidades con mayor capacidad que otros ¿no? y que lo que había que hacer es tratar de buscar esta este asociativismo municipal para poder tener una capacidad de 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 gestión de riesgo mayor ¿no? estas iniciativas que se dieron en los años eh el terremoto de de Ica ¿no? es el noventa y ochenta y siete ya me perdí este fue eh también retomada por la cooperación creo norteamericana y se empezaron a trabajar más en los niveles regionales entonces en este momento hay algunos programas que tratan de apoyar iniciativas para el asociativismo de los gobiernos regionales hay un proyecto en la macro región norte y nororiente ¿no? eh originalmente en un un acuerdo que lideraba la municipalidad de eh perdón el gobierno regional de Piura pero después ya abarcó la la costa norte y ahora último se trata tanto de implicar también a la Amazonía en el norte ¿no? y lo mismo hay iniciativas aunque un poco con menor fuerza en en el sur ¿no? en el sur andino entonces ese es un aspecto el otro aspecto que creo que es importante es este avanzar en el en el tema de la capacitación de los funcionarios públicos en que en gestión de riesgo eh hoy en día no existe ninguna norma que impida que entren funcionarios que no que desconocen totalmente la gestión de riesgo es decir el alcalde o el gobernador pueden poner un funcionario X eh y él empieza a aprender y muchas veces lo que se sabe de gestión de riesgo es producto de un aprendizaje en el camino haciendo camino al andar ¿no? entonces esto existen ya avances en capacitación pero no eh y digamos iniciativas en universidades e instituciones pero no hay una obligatoriedad en esto y esto hace que que ocurran dos cosas ¿no? el funcionario municipal en gestión de riesgo o regional eh es cambiado normalmente y es fácil cambiarlo porque no se requiere a alguien que esté suficientemente capacitado para eso si se logra normar esto y y se digamos que sea parte de la normativa y la exigencia que el funcionario municipal responsable de gestión de riesgo tenga eh algún título o alguna acreditación en capacitación en gestión de riesgo o en formación en gestión de riesgo esto podría ayudar a resolver parte del problema y finalmente el yo creo que el tema de la autonomía de la gestión municipal y regional como digo es que está eh limitado autolimitada muchas veces porque es posible declarar en emergencia utilizar los recursos del gobierno local o regional pero no se atreven por el problema del de la de la sanción este legal etcétera el peligro que puedan ser cuestionados entonces eso tiene que ser también trabajado y facilitado ¿no? no solamente en términos de declaración de emergencia sino en términos de eh otras funciones que deberían asimilar y finalmente yo diría aprender de experiencias como el de eh la municipalidad de Cusco que no sé si la municipalidad de gobierno regional que tienen este un instituto de medio ambiente que eh en el tema de inversión pública en infraestructura de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático tiene una amplísima experiencia y avanzado como como nadie en la ejecución de proyectos y programas que permiten vincular la adaptación al cambio climático con la gestión de riesgo ¿no? Incluso algunos de estos proyectos y programas lo están haciendo con ONGs eh eh locales ¿no? allá entonces creo que hay algunas de esas iniciativas pero sí sigue siendo mi inversión es que la parte financiera está existe pero a veces se convierte en algo no tan positivo porque donde se concentran eh el interés de mucho de la mayoría de los municipios está en el financiamiento y este pero no en la no no terminan asumiendo como algo permanente la gestión de riesgo ¿no? bien entonces sí ya si no hay alguna otra participación comentario pregunta si no ya vamos este terminando la sesión de hoy día de de coyuntura que estaba relacionado a la gestión de río de desastre entonces eh bien les pedimos que puedan prender su cámara para tomar la foto recuerdo y mientras vamos prendiendo la cámara y se toma la foto vamos a te vamos agradeciendo Pedro por tu participación en esta sesión de coyuntura nos has señalado algunos temas para seguir conversando para seguir trabajando y sobre todo este tema de poder relacionar la gestión de riesgo de desastre con el cambio climático y sobre todo algo también que nos interesa mucho a nosotros es este tema de cómo se debe involucrar el mayor involucramiento de los gobiernos regionales y locales ¿no? para que se pueda trabajar más en la prevención si no vamos a estar el próximo año lo mismo ¿no? hablando que nos hizo ahora se viene el niño no se viene el niño con el ciclón entonces hay varias cosas que podemos estar mirando desde ahora ¿no? ya estará la foto entonces muchas gracias a todas y todos por participar en esta sesión de coyuntura otra vez gracias Pedro y ya nos vemos el próximo martes ya nos vemos chao gracias chao gracias